El universo escucha, escucha nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras visualizaciones, nuestras palabras, nuestros cantos. El universo y yo no somos entes separados. Es una ilusión de que hay algo afuera y algo adentro. Somos un todo, somos una gran mente. El universo es aquella otra parte, aquel otro lado ficticio, donde yo envío mis instrucciones. Muy pocas cosas suceden en mi vida cotidiana que no hayan sido deseadas por mí o temidas por mí, que en el fondo no hayan sido decretadas en el pasado. Por tanto, lo que yo estoy pensando, deseando, temiendo, creyendo, de una forma u otra se va a expresar en un futuro inmediato o en un futuro inmediato. Esta visión del universo nos hace definir otro tipo de lectura de tarot. En el antiguo paradigma, en un universo fragmentado, donde el ser humano es una pobre criatura dependiente, había un futuro independiente de mis creencias, pensamientos o acciones. Entonces las personas iban, y aún sigue sucediendo, estas dos miradas, estos dos paradigmas coexisten en la actualidad. La persona iba a leerse el futuro, lo que le decían las cartas. Independiente, en teoría del paradigma, de sus creencias, anhelos, deseos, palabras, pensamientos o miedos, el tarot le indicaba su futuro, si encontraba o no una pareja, si se iba a casar, si iba a tener o no hijos, si iba a tener trabajo, salud, etc. Y el tarotista, una persona profesional, probablemente, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo? Muy seria, muy dedicada. Pero vencía a otro dominio cognitivo, donde realmente esta persona pensaba o creía que, efectivamente, había un futuro independiente de los deseos de las personas. En el nuevo paradigma, y dentro del nuevo paradigma, en el paradigma del tarot coaching, esto ha cambiado notablemente. Lo que postula el tarot coaching, es que son sus deseos, sus pensamientos, sus creencias, sus palabras, fundamentalmente, las que van a construir su futuro. Se plantea que el ser humano es un co-creador, y por tanto, como co-creador, no es una persona que tiene que esperar qué le depara el destino, sino que tiene que construir su destino. Y por tanto, la sección de tarot coaching, aunque en algunos aspectos puede ser muy similar, usted viene a la consulta, hace sus preguntas, viene probablemente con alguna angustia, con algún anhelo, con algún deseo, y espera que el profesional, o la profesional, le haga una lectura conforme a los métodos que pueden ser disímiles. No hay tarotistas realmente que sean iguales, es una ciencia muy vasta. Pueden haber formas distintas, pero en definitiva, se trata de que en este nuevo paradigma, la persona saca cargo de sus pensamientos, que construye su futuro, considerando que entre la persona y el universo, hay una unión, hay una relación donde hay una interacción. Por tanto, si yo estoy pensando que a mi edad, ya, no voy a conseguir pareja, voy creando, voy decretando, y voy haciendo que el universo diga, anoten, por favor, Reynaldo, a su edad ya no consigue pareja. Si yo soy una mujer, supongamos, que dice, yo tengo tres hijos, estoy divorciado, separado hace años, ya, ¿quién se va a hacer cargo de mí? ¿O habrá un hombre para mí? Y lo digo constantemente, no lo digo una vez, lo creo profundamente, lo afirmo con mis amistades, es más, lo argumento, y por tanto, lo voy marcando. El universo dice, oh, fulanita, por favor, sí, el joven que iba a verla, no, no, que se desvíe a otra calle, atención, porque ella ya no cree que tenga que tener pareja, y por tanto, tu pareja no llega. Eso vale para la salud, ¿cierto? Vale para, cambiarme de casa yo, cambiarme de trabajo, no, ya no, ya yo me quedo aquí, ya aguanto. O yo soporto esta relación porque, no sé qué haría afuera, por último acá tengo una tarjeta de crédito, entonces tengo el auto, es decir, me quedo en mi zona cómoda. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el tarot del copche? ¿Y el futuro? Bueno, sí, pues ese es el tema. Atención. Voy al tarotista, o la tarotista, la cual me indica, me indica las posibilidades, los posibles escenarios, donde yo sí puedo conseguir un trabajo, un muy buen trabajo, o hacer un emprendimiento, o me puedo cambiar de ciudad o de país, donde puedo tener una pareja, donde me puedo mejorar, etcétera, etcétera, pero no lo está comunicando como un hecho independiente de lo que yo piense o lo que yo crea. Y ahí hay la diferencia. Porque yo no soy una persona inocente, en mis palabras. Cuando yo digo, yo no puedo esto, o es muy difícil, o a mi edad, entonces simplemente no va a funcionar. Muchas veces uno escucha esto, comúnmente, es que es muy difícil. Por tanto, yo no puedo seguir la dieta. Yo sigo comiendo este tipo de alimento que me ha provocado obesidad, me ha provocado diabetes, pero es que no puedo. Es que yo no soporto a la persona que me mande. Es que en mi trabajo, por último, gano poco, pero seguro. Entonces yo les digo, no sigan viendo el video. Si usted quiere que sube y se le igual, entonces, por favor, haga otra cosa, pero no se queje. No se queje porque el gran problema de este país muchas veces es que nos quejamos mucho, pero no tenemos acciones, no somos productivos para decir, bueno, ¿cómo cambio esto? Que quejarse es gratis. Ahora, ¿por qué junto con el tarot decimos coaching? Porque la experiencia indica que las personas se van a ver el tarot, digamos una sesión estándar con alguna persona muy simpática, muy preparada, y la persona le muestra el camino que está indicado en las cartas. Le hacen la proyección de futuro, incluso, ¿cierto? Porque la verdad es que si yo voy caminando para el norte, en mi vida, difícilmente el tarot me va a decir que si sigo caminando voy a llegar al sur, voy a llegar al norte. ¿Ok? Si yo estoy peleando con las personas, si yo tengo raya con los hombres o raya con las mujeres, etc., el tarot te va a decir que tú vas a tener pronto un conflicto de pareja o un conflicto con las personas. O sea, no es una adivinanza así que surge de la nada, surge de tus propios pensamientos. Tú eres el que estás creando estos eventos en tu vida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la persona se va contenta de la consulta, realmente se da cuenta lo que puede hacer o lo que no puede hacer. El tarotista, que además hace coaching, le indica la responsabilidad en sus acciones, le indica cuán responsable es. Las personas, y ustedes lo pueden hacer con un familiar, con un hijo, díganme, por favor, anótame en secreto las palabras que yo constantemente digo en el día o en la semana. Se van a impresionar. Decimos lo mismo. Es que este país ya no da para más, ¿cierto? Es que esto está cada día peor. Por más que trabaje, me saque la cresta, no me alcanza la plata, ¿cierto? Estoy cada vez más gorda. Es decir, una serie de palabras que en el fondo son creando, creando. Las palabras son el teclado del computador. Las palabras también están enrealizadas con lo que estoy pensando, lo que estoy pidiendo e imaginando. O sea, hay todo un cuerpo entre lo que creo, siento, temo, visualizo y hablo, que es un todo coherente, que es una maquinaria poderosa que le dice al universo, universo, esto para mí, universo, acá, esto cada vez peor, universo, cada vez más viejo, cada vez más enfermo, universo, estoy sola, universo, así, etc. Se va la persona de la consulta y comprende que debe ser un par de cambios, supongamos, o incluso alguna aceptación de un hecho que fue, por supuesto, creado en el pasado, que está en tu presente. Y se va diluyendo esta energía, estas ganas. ¿Cuántas veces hemos ido a un retiro, cierto? A un taller muy interesante, a una sesión de reiki, a una charla, hemos leído un libro, hemos visto un video, hemos hablado con alguien. Bien, eso, yo voy a hacer esto. Y, llego a mi vida cotidiana, a mi rutina, con la misma pareja o no pareja, el mismo trabajo, las mismas calles, las mismas películas, porque cuando yo pienso siempre lo mismo, entonces, mi vida va a ser siempre la misma. Les cabe en la cabeza que la vida cambie y mis pensamientos no cambien. Porque hay personas que necesitan una pastilla mágica para que las cosas cambien, sin hacer ningún cambio mental. Si yo soy el capitán de mi barco, si yo voy a cambiar mi rumbo a la derecha, debo cambiar el timón. O sea, es casi una locura, una esquizofrenia, decir que mi barco vaya a la derecha y yo realmente tomo el timón a la izquierda o lo dejo suelto o se lo encargo a otro que lo maneje por mí. A mi iglesia, a mi mamá, a mi pareja, a la televisión, a lo que el partido me dice, etc. Entonces, yo después no me puedo quejar si el barco va para otra parte si yo dejé que fuera para cualquier parte. Por tanto, yo tengo que cambiar mi pensamiento para cambiar mi vida. El coaching empieza justo cuando termina la sesión de tarot. En mi caso, yo le digo a las personas, yo hago tarot coaching o simplemente que él es tarot, ellos me dirán, ¿ok? Generalmente, ya me conocen, saben que es así, ¿cierto? Con mi esposa, Zoe, hacemos lo mismo, ofrecemos la alternativa de, en la sesión, ir haciendo ya el coaching a ver qué palabras dice, cuáles son sus creencias, cuáles son sus deseos, y después, cuando cerramos la parte de tarot que nos indica el camino, se inicia el cómo llegar a esta nueva vida y ahí comienza el coaching. ¿Por qué no hicimos entrenamiento de vida? Porque se usa más la palabra coaching, pero la verdad que yo también postulo que podemos usar la palabra entrenamiento de vida. Pero bueno, es otro video. Por tanto, ¿qué sucede acá? Que con el coaching yo puedo descubrir los instrumentos, los caminos, las metodologías, los protocolos para lograr superar esta angustia, para comprender a mi pareja, para encontrar un nuevo trabajo, para restablecer mi salud, para mejorar mis hábitos alimenticios, etc. El coaching requiere probablemente más sesiones. No es una obligación. Difícilmente voy a cambiar un hábito arraigado o un hábito alimenticio con unas palabras de buena crianza. Debo hacer un cambio interno más profundo y eso va a requerir varias sesiones. En mi experiencia de más de 20 años en esto, veo que claramente las personas que son responsables y que hacen un trabajo metódico obtienen resultados mucho mejores que los que se quedan simplemente con lectura del talón o con una sesión de coaching así porque bueno, para no gastar. Pero si esto es una inversión de vida, ¿cómo yo puedo decir que amo a los demás si yo a mí mismo no me amo? ¿Cómo yo puedo pensar que basta una relación cualquiera para cambiar si realmente esto es un campo interno? Debo cambiar, modificar creencias, debo modificar actitudes internas para poder llegar a una nueva definición de mi vida porque yo soy co-credador de mi futuro. El universo te va a escuchar y tu vida será la que tú quieras. En realidad siempre ha sido la que tú has querido. Lo que pasa es que muchas veces uno no se da cuenta en forma muy inconsciente declara, no se da cuenta que la palabra da instrucciones al universo y por tanto digo cualquier cosa. ¿Qué les digo siempre a mis alumnos, a mis clientes? Ser responsable con tu lenguaje. El lenguaje no es inocente. El lenguaje crea mundos. De ti depende. Si quieres tomar sesión de Tarot Coaching, si quieres aprender hacer Tarot Coaching también te puedes comunicar conmigo y no olvides tú eres responsable de tu vida y que el universo siempre escuche. gracias.